Me debe hasta el fin, y una luz Hijo de Pedro Suárez Bertis lo despide con sentidas palabras. Salvador Suárez Bertis conmovió a muchos, tras dedicar una conmovedora publicación a su papá Pedro Suárez Bertis, para darle el último adiós. El fallecimiento del recordado cantante peruano Pedro Suárez Bertis continúa generando una gran tristeza en todo el Perú. Fernando, de verdad vino con un don, con un talento. Era impresionante el talento que tenía Pedro y la capacidad para componer canciones. Y creo que ese es el legado, no solamente para el país, hablo de los músicos jóvenes hoy que dicen es difícil labrarse una carrera musical. Que piensen en ese ejemplo, que piensen hoy que estamos atravesando momentos de dificultades como un muchacho estudiante de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Lima, en medio de esa situación tan adversa, pudo constituir una banda, pudo cumplir su sueño de convertirse en un artista y como a través del arte pudo unificar a todo un país. Y luego que sus restos hayan sido cremados en el cementerio Jardines de la Paz, su hijo Salvador Suárez Bertis decidió darle el último adiós, mediante una emotiva publicación. Mediante su cuenta oficial de Instagram, Salvador Suárez Bertis compartió una inédita fotografía junto a su padre, Pedro Suárez Bertis, y lo despidió con un emotivo mensaje. Gracias por ser el mejor papá que pude pedir. Te amo infinito. Elévate hasta el fin, papá. Escribió Salvador Suárez Bertis. Como se sabe, el pasado jueves 28 de diciembre, el ícono del rock peruano falleció, luego de una larga lucha con una enfermedad degenerativa. Al respecto, una de las personas más sentidas por la partida del ídolo de millones de personas fue su esposa, Cintia Martínez, quien tuvo un especial gesto con todos sus fans. Tanto Cintia como Salvador y Mateo decidieron que se haga un velorio bastante íntimo, pero luego se aceptó que los fans ingresen al velatorio de la Iglesia Virgen de Fátima y luego tomaron la decisión de hacer una misa de cuerpo presente. Esta misa de cuerpo presente es en la Iglesia Virgen de Fátima, la iglesia que asistía Pedro Suárez Bertis, y como puedes ver, han llegado sus seres más cercanos, amigos, amigos con los que compartió escenarios, artistas, músicos y sobre todo su familia, quienes están en la parte de adelante, digamos, de esta iglesia. Al final de la misa, la esposa del ídolo del rock peruano le dedicó unas cortas pero sentidas palabras y no pudo evitar romper en llanto. El presidente de Pedro Suárez Bertis. Ahora está con él. Acá todos lo vamos a extrañar, pero adorar, como siempre lo hemos hecho. Y él está feliz porque nos está viendo a todos y a todos, todos los que lo amamos. Gracias por venir. Gracias. 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 A través de su cuenta de Instagram, Cintia Martínez se despidió así de su esposo amado, a quien recuerda con unas sentidas palabras y demuestra todo el amor que se tenían. Fuiste, eres y serás lo mejor que me ha dado este mundo y esta vida. Pedro y Cintia, como decías, esposa mía, como decías. Te amo, esposo mío, por siempre y para siempre. Se lee en la tierna publicación de Cintia Martínez, junto a unas fotos que se tomaron en 2014, como parte del backstage del concierto cuando pienses en volver. ¿Por qué Cintia Martínez no estuvo junto a Pedro Suárez Bertis? Cintia Martínez ha estado siempre al lado del rockero, como fan, novia, esposa y madre de sus tres hijos. Sin duda, ellos eran el símbolo del amor. Sin embargo, no pudo estar junto a Pedro en sus últimos días, porque fue a visitar y pasar las fiestas de Navidad con su hija mayor. Martínez llegó esta mañana a Perú, el viernes 29 de diciembre, para despedirse de su amado, junto a su hija María José y a su segundo hijo Salvador. Esto ya se imagina, primero que la muerte ha sido súbita, ha estado en vacaciones, ha estado disfrutando de unos días de descanso, ahí está saliendo ella, subiendo al auto con su hija. No hay más que decir en realidad, sino acompañar espiritualmente. Insistir más con ese asunto es probablemente exacerbar morbo. Está atravesando, sin ninguna duda, el momento más terrible y más doloroso de su vida. Y necesitamos dos cosas. Primero ser empáticos y después ser muy respetuosos. Y a veces los periodistas ni empáticos ni respetuosos. No hay ninguna palabra que arrancar, si quiere, si quiere decir un hola, si quiere decir algo. Nada, nada. Acompañar espiritualmente hablando en este momento tan doloroso. Una gran interrogante de todos tras la muerte de Pedro Soleberti fue el cómo lucía él en la actualidad, así como el por qué no viajó a España con su esposa Cintia Martínez y decidió pasar Navidad con su madre y hermanos. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Oye, yo he dejado solo dos cosas. Debe ser. ¿Y si no estás? Si no te jodiste, ya no perdiste. Ay, no. Ya no. Oye, ¿y qué pasó? ¿A dónde se abrió? No funciona, no se abrió. Está subiendo esa estupidez. Ya nos vamos al cielo, hija. Ya, ya está. Ya, cierra. La familia na' que ver. Sí, es que había todo. De la familia na' que ver. ¿Qué está haciendo este loco? Ya, ya está. Más o menos está grabando. Luce en cámara. Ah, manita, está caminando perfecto. Está caminando perfecto. Buenas noches, feliz Navidad. Y es que esto se debería a una contundente decisión que tomó el artista, debido a su avanzada enfermedad. Al intérprete de Cuéntame, no le gustaba para nada que las personas sientan compasión por él, a medida que avanzaba su enfermedad. Por ese motivo, optó por un gran gusto, recibir a sus invitados en su casa, desarrollando un peculiar gusto por darles una buena bienvenida con la comida.